Hola, mi nombre es Edwin Rosales y estoy trabajando en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala como asesor en cambio climático, especialmente en energía, y puedo decir que en Guatemala apoyamos mucho la ciencia, tenemos a Edwin Castellanos de la Universidad del Valle y estamos conscientes de los cambios que tenemos que hacer, somos un país vulnerable, pero si estamos trabajando en hacer cosas que a nivel mundial nos parecen muy interesantes como que tenemos un consejo de cambio climático, tenemos la elaboración de un plan para mitigar y para adaptar el cambio climático, ya tenemos una política de cambio climático, en ese sentido me parece que como un país vulnerable estamos siempre enfrentando el cambio climático de la mejor manera.